Inicio de competencia, sale la primera posición, Raimel Toribio seguido del Tuque, el cero el Chi R, la teoría A y 100. Ahí mire cómo se cuela, Playz y Toto, la cuarta posición. La junta, Raimel Toribio seguido de Rodi García, el Tuque, ¡ay, cambia! Vamos, pasa la segunda posición, Raimel Toribio primero, Rodi, tercero, se cuela, Playz y Santos, Cuavo, Percito López. Categoría A y 100, a 10 vueltas, atención, Berle, estoy preparando, entrando a la femeneta principal, Rodi García, el Tuque, seguido de Raimel tercero, Playz y Cuatro, Percito, categoría A y 100. Se despegan los tres pilotos de la punta, Elcio López, cuarta posición, tercero, Playz y Santos, Segundo. La primera posición, Raimel Toribio, la primera posición, Raimel Toribio, la curva del Villegas y Ayaco, ¡ay, cambia! Pasa la primera posición, Raimel Toribio, segundo, para Raimel Toribio, tercero, Rodi García, el Tuque, cuarta posición, para Percito López. Entra a la recta principal, viene por dentro, ¡ay, cambia! Pasa Gleisi Santos, la primera posición, seguido de Raimel Toribio, tercero, para Rodi García, el Tuque. ¡Ay, cambia! Tresera, Gleisi Santos, de la primera posición, ¡ay, cambia! Se da la primera posición, Rodi García, pasa de nuevo a la primera posición, ¡ay, cambia! Pasa la primera posición, Percito López, segunda posición, para Raimel Toribio, tercero, para Rodi García, el Tuque. ¡Ay, papito! Me no cunda el pánico, el que también le llega, pestañeó Gleisi Santos y le costó prácticamente la carrera, la hereda de la primera posición, Percito López. Segunda posición, Raimel Toribio, tercero, para Raimel Toribio, tercero, para Raimel, primero, Percito López, el compadre, piloto, Mora Racing. Ampliando distancia en la primera posición, Percito López, seguido de Rodi, tercero, Raimel. Quinta posición para Amaro Dalí, el Chierre, que cumple 40 años. Acerca a Roni, a Percito López, por la primera posición, segunda, respectivamente. ¡Ay, cambia! Primera posición, Raimel Toribio, segundo, Percito López, tercero, Raimel Toribio. Sigue por el B&B, hallamos los pilotos de la punta. Roni García, la primera posición, seguido de Percito López, tercera posición para Raimel Toribio. Categoría AX. ¡Ay! Le hizo un extraño el doctor a Percito López. Hereda la segunda posición, Raimel Toribio. Pasa a la cuarta posición, el piloto, Percito López. Quinta posición para Omar Dalí, el Chierre. Solitario en la primera posición, se mantiene Rodi Germán García, segunda posición. Quinta puntuable, el campeonato nacional de Percito López. 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 Entrando a la breta principal en la curva del B&B, se mantiene en la punta Rodi García. Segunda posición para el piloto, Raimel Toribio, tercero. Vamos a ver quién viene en la tercera posición, en la cuarta posición viene Percito López. Después, en ese mismo lugar, va a ser un extraño el motor AX. Percito López viene en busca de la cuarta posición. Percito López, a plato de instancia, en la punta se mantiene Rodi García. Segunda posición para Raimel Toribio. Percito López, en la segunda posición. Percito López, tercero para Michael Núñez, segundo para Raimel, primero Rodi García. Atención, Percito López, irse preparando. Percito López. Percito López, tercero para Percito. Entrando en la curva uno, viene Percito López, Michael Núñez, tercera posición. Cuarto para Persito, la lucha viene por la tercera y cuarta posición, efectivamente, entre Michael López, Marcos López, anda a la recta principal, el número de regalos, y cuarta posición para Reynel Toribio, tercero para Michael López, cuarta posición, Mercio López, quinta posición, Omar Odalí, el Chierre, sexta posición para Leicicanto. Se mantiene comandando el pelotón, Rodi García en la semirexta principal, acelera cuando se le corta la distancia, Mercio López, a Michael López, que viene en la cuarta posición, categoría AX7. Mira que las motocicletas están dando vueltas, arrastrando combustible, los muchachos african más su motocicleta para conseguir una puesta a punto en competencia. Persito López en la cuarta posición, tercero Michael López, segundo, Reynel Toribio, primero para el piloto Román García. Pasa la tercera posición, Rocío López. Persito López encrenando la tercera posición, segundo se mantiene Reynel Toribio, primero Román García. Última. Por la última vuelta, el puntero por las metas, Ayato. Aquí en Coribio, en la segunda posición. Primero, Roddy. Tercero, Persito López. Atención, Perletop, irse preparando. Atención, cómputo, irse irse la clasificación de las perlas. Viene a recibir la bandera a cuadro. Tercera posición. Segunda posición, Ayato, Oribeo. Tercera posición, Perso López. Cuarta posición, Amaro, Udalí, El Chierre. Quinta posición.